muchas gracias hasta luego bueno amigos hoy estamos en un nuevo vídeo en este su canal ernesto adventure y vamos a estar hablando de mi experiencia con la moto tras dos mil kilómetros de uso lo bueno y lo malo hasta el momento que he notado de esta motito vamos a hablar claro y raspado vamos a hablar sin tapujos y bueno aprovechando que estamos yendo ahorita a una actividad motera vamos a hacer este vídeo y como estamos en un grifo pues vamos a comenzar con las cosas buenas de la moto y una de las cosas que más me gustan de esta moto es en relación a esto mismo del grifo su autonomía su autonomía este tanque de la moto te da para colocarle 20 litros y esos 20 litros te rinden aproximadamente a mí me han dado 450 kilómetros y todavía quedaba gasolina por lo que bueno como aún estoy en asentamiento hasta los 3000 kilómetros voy a estar en asentamiento no puedo pasarme de 100 kilómetros de 6 de 6.000 rpm entonces no le estoy dando tan duro y bueno por eso me ha rendido bastante pero yo intuyo que ya cuando podamos sacarle la máxima potencia la moto hará eso 450 kilómetros por tanque lo cual es un montón quizás hasta 500 kilómetros que ya es demasiado esa es la primera cosa que más me gusta de esta moto la autonomía que tiene que es muchísimo ahora otra de las cosas que me encantan es su estética y su aerodinámica la moto te viene con protecciones viene ya así prácticamente como está lista viene con esto en dos posiciones para cubrir el viento y por ejemplo el manejo de la moto en pista es espectacular es como si fuese en una nube y en trocha en carretera de off road la moto te permite por ejemplo ir de pie muy cómodo o sea vas por ejemplo así paradito muy muy cómodo no tienes o sea no quedas encorvado incluso totalmente parado llegas al manubrio o sea la posición de manejo es súper buena tanto parado como sentado así que para ir en pista y en carretera de trocha espectacular realmente me encanta el peso es otra de las cosas que me gusta en seco la moto pesa 178 kilos pero con todos sus líquidos llega a los 202 kilos en comparación con las otras motos de la competencia pues me refiero a las 500 de a trail adventure que hay en la competencia pues pesan más que esta y eso está buenísimo la moto se me ha caído dos veces una vez en trocha la pare mal y se me fue solita ya estaba haciendo unos vídeos y se fue solita mientras grababa el drone y la puede parar con total tranquilidad porque quedó en un sitio plano ahora se me cayó una segunda vez la llevaba ya cargada con todo maletas todo y se me cayó inclinada hacia abajo en una curva en subida con tierra suelta piedra suelta y no la pude parar ahí necesite ayuda pero bueno es porque yo también iba ya cansado y demás yo creo que si la fuese ha podido parar si no fuese estado tan agotado pero el peso me parece un punto a favor en la moto porque es menor en cuanto a otras motos del mismo segmento a ver otra cosa que me gusta de esta motito bueno la potencia que tiene a pesar de que aún no le podría sacar su máximo porque como les dije estoy todavía terminando de sentar el motor hermano esta moto para pasar en rutas y camiones buses y demás en un momentito te llega a los 90 80 100 kilómetros en nada según en el papel dice que de 0 a 100 lo hacen 6 segundos vamos a estar haciendo pruebas de eso también ya cuando lleguemos a los 3000 kilómetros de tanto top speed como aceleración en 6 segundos pero la potencia que tiene me encanta bueno algo que no podía dejar pasar porque es que es tan obvio la relación calidad precio esta moto acá en perú creo que está en 20 mil o 21 mil 900 soles unos quizás cinco mil seis mil soles más barata que las otras chinas chinas de este mismo segmento y unos 10 mil o 13 mil soles más barata que las japonesas de este segmento entonces relación precio calidad hermano 13 mil o 10 mil soles menos es un montonazo y la moto pues es que está espectacular realmente no le encuentro fallas por el precio me parece justo lo o sea lo que estás pagando me parece totalmente justo entonces buenísimo eso relación precio calidad punto a favor bien otra cosita que me gusta de la moto son los frenos que trae frenos abs desconectables puedes desconectarlo tanto en la llanta trasera como en ambas llantas si te da la gana para manejar más cómodo en off road eso está brutal ya lo he probado y es que funciona súper súper bien ya vamos a hablar de un punto en contra cuando diga las cosas que no me gustan de la moto con relación a los frenos abs pero por ahora lo que me gusta es eso los frenos abs que son desconectables eso está espectacular bien otra cosita que me gusta de la moto a estos cubre puños como les dije la moto se me ha caído dos veces una del lado izquierdo y otro del lado derecho la del lado derecho no la del lado izquierdo fuera la peor porque iba manejando al lado derecho pues la moto estaba parada pero los cubre puños a pesar que son de un plástico plástico chino hermano no se han roto e increíble pensé que con la primera caída se iban a romper o iba a ocurrir algo y nada si acaso tienen un rayoncito porque bueno tampoco es que son indestructibles tienen un rayoncito pero no se han fisurado ni se han roto tampoco entonces increíble eso y pues cubre un montonazo otra cosa que me gusta de la moto son las suspensiones a pesar de que no son regular bueno la delantera no es regulable la atrás y es regulable en precarga creo este no las he tocado igual yo no toco eso bueno no sé mucho de eso pero las suspensiones están brutales para pista como dije la moto va como si fuese en una nube y para trocha es que hermano por lo que estás pagando no puedes pedir absolutamente ni un poquito más porque es que está pero increíble o sea va súper bien vas muy cómodo en trocha entonces la suspensión de la moto me parece muy pero muy buena por el precio que pagamos fuese sido genial que fuese regulable brutal eso pero bueno por el precio que estamos pagando repito nuevamente pues es que no podemos pedir más tiene muy buena suspensión son suspensiones convencionales pero están muy buenas otra cosa que me gusta es que tiene pues dos modos de manejo se nota muy mínimamente la diferencia pero se nota si eres muy perceptivo tiene un modo sport y un modo safe y en el modo safe realmente la moto se siente pues mucho más ligera mucho más suave en todo en cambio en frenada aunque yo casi siempre la llevo en el modo sport que cuando apagamos y prendemos la moto pues queda en ese modo bien otra cosa que me gusta son las llantas de esta moto bueno los rines son de radios verdad de rayos pero son sin cámara entonces para el manejo de off road es muchísimo mejor eso que sean de rayos y sin cámara eso está buenísimo bien otra cosita que me ha gustado de la moto pues como dije el desempeño tanto en pista como en off road es buenísimo no puedo estar más contento con la moto porque es que obviamente no es una moto para que tú te metas tipo motocross pero es que ninguna moto de este segmento es para ello para hacer por ejemplo quizá un 60% pista un 40% off road 70-30 quizá las llantas con las que vienen no son doble propósito son 70-30 70 pista 30 off road yo las cambiaré por otras realmente pero las voy a gastar son buenas funcionan son de la marca CST tires este pero bueno voy a hacer unos 10 mil kilómetros y de ahí recién las cambiaré por unas mejores más que sean un poquito más tirando a al manejo fuera de pista aunque yo la uso más en pista la moto en realidad entonces no va a ser 50 y 50 pero ahí unas 60-40 estaría buenísimo bien a ver otra cosita que voy a notar que me gusta de la moto pues miren yo creo que esas son las cosas las principales realmente de las que puedo hablar hasta ahora porque es que sólo le he hecho dos mil kilómetros en relación a lo que me gusta de la moto vamos a pasar con las cosas que no me gustan tanto de esta moto primero que nada el tablero es un tablero analógico digital bien completo realmente pero fuese sido increíble que le pusieran un tablero tft como otras motitos pero bueno vuelvo y repito por el precio es que no podemos exigir demasiado y el tablero viene pues relativamente bien completo porque te marca la velocidad a la que va los rpms cuántos kilómetros te quedan según la gasolina que tienes bueno el odómetro a veces conectable no desconectado el nivel de gasolina también te marca la temperatura entonces es bien completo pero si fuese sido tft brutal aunque obviamente pues eso fuese elevado el precio otra cosa que no me gusta mucho de esta moto y eso realmente yo le diría que a todo el que la quiera se lo cambie luego de hacer unos cuantos unos cinco mil kilómetros en la cadena con la que viene esta moto es malísima muy mala cadena yo ahorita que tengo dos mil trescientos kilómetros en un mes voy a hacer un viaje de unos 15 días y antes de ese viaje lo voy a cambiar por una cadena de marca porque es que realmente la cadena no es nada buena entonces yo les diría que cambien la cadena otra cosa que no me gusta de esta moto bueno lamentablemente tengo que decirlo porque me llevé la mala experiencia la marca que la vende a ver si llegan a ver este vídeo mi queja no es a ver cómo le explico no es que esté en contra de la marca pero es que la experiencia que me llevo ha sido tanto negativa en el sentido de que uno como cliente uno no quiere que lo traten como un dios uno no quiere que le regalen nada uno está pagando por un servicio verdad entonces lo mismo que uno como cliente espera al pagar por un servicio es un trato bueno y óptimo por ejemplo la primera vez que le iba a llevar al mantenimiento imagínate me estaba dando seis días de espera para poderme hacer el mantenimiento que era el mantenimiento de los primeros 500 kilómetros que era una tontería sólo cambiar aceite y filtro de aceite seis días de espera para hacer eso hermano o sea que locura ni que no sé ni que la moto fuese una nave espacial entonces la tuve que llevar a un taller autorizado que no eran ellos y en ese taller autorizado pues si me hicieron mi cambio de aceite al mismo día ojo yo no pido que la lleve sin previo aviso y me hagan el trabajo de una vez porque pues sé que no soy el único cliente pero hermano seis días de espera es una locura entonces si tú ves que tienes demasiados clientes y no das abasto tienes que buscar solución más mecánico ampliar tu local x y hablando de los mecánicos en el segundo mantenimiento si la lleve allí verdad obviamente pedí mi cita con una semana de anticipación para no tener que esperar y hermano los mecánicos de la marca no sé qué ocurre pero creo que es que no nos han capacitado para manejar esta moto para no conocen la moto pareciera le colocaron aceite de más con todo el riesgo que conlleva colocar aceite de más no un ml 50 ml o sea se pasaron por bastante y los mecánicos que estén viendo este vídeo los moteros que se pongan un poco de mecánica saben que sobrepasar el nivel del aceite recomendado por mucho puede conllevar a problemas graves en el motor entonces nada menos mal que me di cuenta y que por desconocimiento de ellos me dijeron no mira le pusimos tanto de aceite y yo me leí el manual y vi que no era la cantidad sino que se habían pasado por un montón y a los días fui les dije no mira te pasaste tienes que drenar un poco y bueno ya luego de mi aviso le dejaron el nivel de aceite como debería ser pero imagínense tampoco me pensaron bien la cadena o sea la hiper mega tensaron esa cadena quedó pero todos sabemos que la cadena debe tener un poco de holgura que bueno dependiendo de la moto será un poco menos un poco más pero hermano o sea ni yo que sé prácticamente nada de mecánica este tenso una cadena tan mal o sea yo tenso bien la cadena tuve que volverla a tensar yo porque es que quedó malísima entonces yo diría que los mecánicos de la marca ojo no tengo nada en contra de la marca pero yo diría que a los mecánicos de la marca los tienen que instruir en relación a las motos que está vendiendo la marca porque es que no tiene sentido o sea te obligan a llevarla allí para que no pierdas la garantía pero los mecánicos no saben no 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 le veo sentido entonces bueno como vuelvo y repito no tengo nada en contra de la marca pero hasta ahora es lo que he podido evidenciar y bueno que otra cosa como dije uno está pagando por un servicio y uno espera que lo traten bien entonces te tratan como si fueses nadie también no los vendedores con los vendedores si he tenido muy buen trato realmente pero la gente de adentro y bueno con el mecánico también he tenido buen trato es con la gente que coordina los mantenimientos y eso quienes te tratan así como si tú fueses nada no sé realmente que por qué tratarán a sus clientes así pero bueno eso es la marca que la vende tampoco me gusta este a ver otra cosita que no me guste de la moto bueno como había dicho un poco de los frenos si dije algo bueno de los frenos también hay algo malo este por ejemplo cuando vamos a hacer off road que desconectamos el ABS está brutal eso pero cuando apagamos la moto el ABS se conecta automáticamente entonces cada vez que apagamos la moto y la vuelve a encender si estamos haciendo off road tenemos que desconectar el ABS a cada momento que hacemos esto de apagarla sería chévere si el ABS se quedara desconectado y nosotros cuando ya vayamos a pista pues lo volviéramos a conectar por nuestra propia cuenta aunque me imagino que eso lo hacen así por cuestiones de seguridad supongo pero me gustaría más que fuese así entonces eso no me gusta tanto de la moto que el ABS se conecta automáticamente me gustaría poder desconectarlo yo mismo otra cosa que no me gusta tanto es este cubre viento que dije que está chévere que lo trae pero fuese mejor si la altura fuese un poquito más alta porque cuando voy a... es que tampoco le he probado mucha velocidad pero es que si se siente un poquito el viento entonces creo que le voy a tener que comprar un accesorio que lo suspenda un poco más a ver a ver otra cosita que no me guste de esta moto pues nada amigos yo creo que esas son las cosas que nos gusta de la moto me parece que son tonterías cosas que se pueden solucionar la postventa por los que se preguntan de la postventa hay postventa de la moto por suerte y el motor es un motor long sim que es un motor copia del de la Honda CB500X así que si por alguna razón no llegas a encontrar repuestos propios de la marca puedes como que encontrar por ahí en Honda repuestos pero la postventa si hay o sea hay filtros hay prácticamente todo quizá los plásticos y esas cositas más básicas sean las más complicadas de conseguir pero tengo entendido que hay hay... por el momento hay de todo en la moto quién sabe en unos años este... pero la postventa hasta el momento cuenta con repuestos pero la marca creo que debería mejorar la atención al cliente eso es lo único de lo que creo que me podría quejar con respecto a la moto bueno yo les diría que si van a ser viajeros y tal y van a poner cajuela como yo he puesto atrás la parrilla con la que viene la moto según aguanta... es de aluminio y según aguanta solo 5 kilos es muy poco entonces yo les diría que pongan una parrilla reforzada como he hecho yo para que puedan poner una cajuela y meterle un poquitín de peso tampoco voy a exagerar pero mejor una parrilla reforzada este... nada amigos en relación a lo que me gusta y lo que no me gusta de la moto es eso mi experiencia tras dos mil kilómetros de uso de esta hermosa cove 500x es positiva realmente es que estoy enamorado de la moto y no es porque sea mi moto si... si me fuese salido algo mal hasta el momento se los diría y créanme que si ocurre algo negativo con la moto se los voy a decir voy a ser 100% sincero con ustedes porque es que la moto la compré yo no es que esté haciendo promoción ni nada por el estilo sino que yo la he adquirido entonces voy a ser sincero con ustedes pero mi experiencia hasta los dos mil kilómetros está siendo deliciosa y es que no veo la hora de llegar a los tres mil para poder sacarle el máximo a esta bebé que realmente me tiene muy contento entonces amigos este ha sido el fin de este video espero que les ayude para tomar su decisión en caso de que quieran comprar la moto espero que se suscriban si tienen alguna duda porque bueno es que este video lo estoy haciendo de manera improvisada y se me pueden pasar cosas si tienen alguna duda déjenla por acá en los comentarios por favor y se las voy a responder suscríbanse al canal para apoyarme denle like al video y si por ahí pueden compartirlo guau estaría brutal amigos de a poco estamos creciendo acá en youtube en otras redes sociales vamos un poquito más adelantados que en youtube no estamos no hemos crecido tanto pero bueno poco a poco vamos poco a poco vamos y nada chicos nos vemos el próximo domingo en un nuevo video que el próximo video va a ser bien interesante porque le vamos a hacer a esta bebé una protección en ppf con una marca con la que estamos trabajando y el video está bien chévere porque vale la pena realizarle ese tipo de trabajos a la moto para protegerla y que se mantenga como nueva en el tiempo a pesar de todo lo que le hagamos de troche y demás así que nos vemos el próximo domingo en una nueva aventura motera hasta luego ya está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!